Algo bien extrañoso sucedió en esta área Mírate esto Loca, no sé Loca, yo siento que esto me lo echaron así para atrás Yo no puedo creer lo que pasó ahí Pero está bien, si algo se aparece ahí Esto lo va a detectar Déjate ver Tienes un español frustrado ¿Te estás tratando de hacer que yo me vaya de aquí? ¿Acaso moriste aquí en la batalla contra los ingleses? Algo salió ahí Hola ¿Hay alguien aquí conmigo? Hola Mi nombre es Bruce Estoy buscando respuestas ¿Estás aquí? ¿Se ve un palco de ingleses? Oh my god ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguien en los ingleses? Abuelita Interior Ritmo Hola ¿Cómo te llamas? ¿Quién está aquí conmigo? Música Gana ¿Quién va a ganar? ¿Gana el qué? ¿La batalla? Que vas a ganar ¿Quién tú eres? Indivismo Indivismo Tú falleciste aquí Gracias a los ingleses ¿Te fuiste? Está como muerto Como si estuviera muerto Wow Nunca había visto una cosa ser Nunca había visto una cosa ser ¡Gracias!